¿A divertirse? ¡Ago de la guerra! Hola gente, bienvenidos seáis a las logradas aventuras del WoW. En este vídeo os quiero mostrar cómo lograr un logro muy sencillo que está aquí en el Estrecho de Tiragarde. Sencillo para los que son Alianza, para los que son Horda, pues hay que tener un poco más de cuidado para hacer este logro. Y os estáis preguntando qué logro es. Os quiero mostrar cómo hacer este logro que es muy, muy, pero muy sencillo, que nos otorga 5 puntos de logro. El logro se llama Pista de Baile de Cultiras y dice lo siguiente. Usa, contra barra, bailar con otro jugador en la pista de baile de la hacienda de Norwinton, en el Estrecho de Tiragarde. Es muy sencillo de hacer y os explico cómo se hace, ¿vale? De hecho, tampoco tiene mucho misterio, pero para quien no tenga este logro, pues bueno, es más bien informativo de que podéis conseguir un logro muy sencillo que se encuentra aquí. ¿Dónde? Concretamente, voy a abrir mapa y os muestro dónde queda. Aquí en el Estrecho de Tiragarde, aquí en la hacienda de Norwinton, ¿de acuerdo? Como podéis ver, yo estoy aquí, ¿vale? Y la pista de baile queda justamente aquí encima. Vale. ¿Cómo se hace este logro? Bueno, pues nos venimos... Voy a alejar un poco la cámara. Nos venimos hacia aquí, donde están estos bailando. Todos estos humanos de cultiras que están aquí bailando. A la que nos vamos acercando se oye la música, ¿vale? Si yo me quedo aquí fuera, como podéis ver, mi personaje no tiene el, digamos, el bufo, ¿vale? Si yo entro en la pista, veréis que se me ponen las notas musicales, ¿vale? Aquí sí que sirve. O sea, el logro se tiene que hacer, voy a alejar la cámara, dentro de este círculo. Si no estamos dentro de este círculo, no va a salir el logro. ¿Qué necesitamos? Pues otro jugador, otro jugador que haga también la emoción de contra barra bailar, ¿de acuerdo? Escribiendo contra barra bailar, o bien nos venimos aquí y hacemos emoción barra bailar, ¿vale? Que es más sencillo. Bien, voy a buscar un jugador para poder hacer el logro y os muestro cómo se hace. Si sois sordas para hacer el logro, os recomiendo que vengáis por esta zona de aquí, ¿vale? Cruzáis el río, por aquí, para no pulear ningún guardia, ¿vale? Entráis por aquí y directamente hasta aquí, ¿vale? Y os metéis y hacéis el logro con quien sea. Bien, por cierto, la musiquilla se pega, ¿eh? Bueno, voy a buscar un jugador y os muestro cómo se hace el logro. Bueno, gente, estoy chateando con este que me he encontrado aquí. Lo voy a invitar. A ver si me ve. Le voy a decir que baile. A ver si... Y bailando. Y nos sale el logro. Pista de baile de cultiras. Es muy sencillo. Si no encontráis a nadie, os esperáis por aquí a que alguien cruce, como yo he hecho. Y si él me parece que tampoco lo tenía, ya ha logrado el logro. Le voy a dar las gracias. Y ya está. Es así de sencillo. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido de información para conseguir este logro. ¿De acuerdo? Pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.